Puedes utilizar el teclado de tu ordenador para tocar todos los instrumentos en Ableton Live. Asegúrate de que el botón con el símbolo de un teclado musical en la esquina superior derecha esté activo. Puedes utilizar la tecla M de tu teclado como atajo para activar o desactivar rápidamente esta función. Una vez activado, la letra A del teclado corresponde a la nota C. Las letras de la misma línea que la letra A representan todas las teclas blancas del piano, mientras que las letras de la línea superior del teclado representan las teclas negras y siguen la misma secuencia que las notas del piano. Utiliza las letras Z y X para bajar o subir una octava respectivamente. Puedes utilizar las letras C y V para disminuir y aumentar la velocidad. Si cargas un rack de batería, probablemente no escucharás nada porque el sonido del bombo está en C1. Pulsas dos veces e intenta jugar con el teclado de nuevo. Pulsas dos veces e intenta jugar con el teclado de nuevo.